Eres tan importante, que como un tonto te fallé Como una rosa que dejé de cuidar Como una historia con un triste final Sin ti yo no me puedo imaginar ¿Por qué me puedo solo pensar? ¿Cómo será, será, será mi vida sin ti? Mi amor, y si mañana te vas Déjame sentir mi corazón Me reprocha, sé que yo me lo sentí Ahora estoy solo y siempre no se siente Y no estoy en falta de afección Como un rendicio, pero hasta adicción En mí, si reparo mis errores Ojalá que tú vuelves y te enamores Eres tan importante, que como un tonto te fallé Como una rosa que dejé de cuidar Como una historia con un triste final Sin ti yo no me puedo imaginar ¿Por qué me muero de solo pensar? ¿Cómo será, 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 será mi vida sin ti? Me acuerdo ¿ğlua reúna y si mañana te va a ir Para ir a was. ¿Qué va a dejar que...? ¿Mi corazón? ¿Qué va a ir a inает ό, no? ¿Qué va a ir a más? ¿Qué va a ir a más? ¿Qué va a ir a menos? Y qué va a ir a más? ¿Qué va a ir a menos? De mis pensamientos no sale, quiero que me llame para recordarle Cuando lo hacíamos y nunca me decían no, así lo resolvíamos Yo no puedo creer, como será, será, será mi vida sin ti Y me llamó, y si mañana te vas, te vas, déjame aquí Y tú ya sabes Desde que te vi no me pude contar nada más Seguimos a Natti, me pregunto si era mía, que no me respondiera Yo soy tuya papi, mi vida eres el final, tú eres la cara Contigo yo nunca he sentido cosas raras Vamos cuando te tengo a mi cama, soy la mía Q5 ya era mi cama, es mi cama, contigo yo nunca he sentido Yo nunca he sentido muchas cosas, no me lo hacen ¿MuchasIDos casi tuyaikutas massive, obterías y no ganas enida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!